¡Hola amigos y bienvenidos a la hora de matemáticas! ¿Estás listo para la diversión? ¡Vamos a empezar! Esta tabla se llama un marco de 10. Un marco de 10 es una cosa que podemos usar para contar a 10. ¿Ok? So vamos a comenzar. Vamos a contar hasta 10. ¿Listo? ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hoy vamos a practicar la suma y la resta. ¡Empecemos! Vamos. Estos son los objetivos de hoy. Vamos a escuchar el poema, vamos a hablar y vamos a hacer la suma y la resta. Vamos a comenzar. El vocabulario es suma y resta. Ya aprendiste sobre esto ya, pero vamos a repasar. Suma es cuando estamos haciendo sumas y el número es más grande. El fin. ¿Ok? Si yo tengo dos puntos y dos puntos más, es cuatro puntos. Aquí es la resta. Yo voy a comenzar con un número grande, es cuatro. Menos dos, yo voy a quitar dos. Y entonces la diferencia es dos. La diferencia es la respuesta. Lo vamos a decir esto. Esto es un poema sobre más y menos. ¿Ok? El signo más significa suma. Se parece a una T. Tu respuesta será más grande. Pruébalo y verás. Ahora, resta significa quitar. Verá un signo menos. La respuesta que obtendrás debería ser menos cada vez. Yo voy a leer esto una vez más. Más y menos. Más y menos. El signo más significa suma. Se parece a una T. Tu respuesta será más grande. Pruébalo y verás. Ahora, resta significa quitar. Verá un signo menos. La respuesta que obtendrás debería ser menos cada vez. So, recuerda, suma y resta significa un número más grande de la suma y pequeño de la resta. So, aquí. Vamos a ver. Vamos a encontrar la respuesta. Esto es la resta. Por eso, la respuesta se llama una diferencia. So, ¿qué es la diferencia aquí? Tenemos cinco puntos o cinco galletas. Pero mi perrito comió uno. Ahora, ¿qué es la diferencia? Cuatro. Muy bien. La diferencia es cuatro. Vamos a repensar otra vez. Esto es la suma. So, el número va a ser más grande de tres y dos. So, yo tengo tres galletas. Y entonces, yo compro dos más. ¿Qué es la suma? ¿Cuántas galletas en total? Cinco. Cinco. Muy bien. Esto es la resta. So, ¿qué es la diferencia? Yo tuve cinco galletas, pero mi amiga comió dos galletas. Entonces, ¿cuántas galletas yo tengo ahora? Tres. Muy bien. Ahora es tu turno. Tú vas a practicar la suma. Yo tuve tres galletas. Sí, sí. Tú vas al mercado para comprar cuatro más. ¿Cuántas galletas ahora? Hay cinco. Muy bien. Ahora es tu turno para practicar esto en la casa. Ahora tú debes tener la hoja con los números como así. Y tú vas a practicar las restas y las sumas. Tú puedes usar sus crayones para escribir y también objetos en la casa para usar cuando haciendo las sumas y las restas. ¿Ok? Se resuelve las oraciones numéricas usando manipuladores. ¿Ok, mis amigos? ¡Buena suerte! Adiós, amigos. Hasta mañana.